¿Qué es Vigilio Rodríguez Macal? Es un escritor guatemalteco muy reconocido que pues era periodista y diplomático y este fue un escritor destacado que pues gracias a sus obras como puede ser La mansión del pájaro serpiente, Guayacán y Cara Zamba que es la que yo estoy presentando, ganó diferentes y varios premios. Vamos a empezar con el resumen pues esta novela comienza con la narración de la leyenda que se conoce a una muchacha con una belleza sin igual. La leyenda dice que todo hombre que alguna o de otra forma se relaciona con ella pues acaban muertos, viciosos o perdiendo la razón. El nombre de esta chica es María pero la apodaron Cara Zamba. Cara Zamba es por la mala forma que tiene es debido a que pues ella a los 14 años asesinó a un hombre en defensa por ser, porque la trataban de violar y pues de cómo engañó a un hombre para poder escaparse de su patrón. Realmente la historia comienza cuando conocemos al narrador que es nuestro personaje principal y del cual no se conoce el nombre al fin de cuentas y pues cómo conoce a Cara Zamba. Él en un principio la evitaba, no quería enamorarse de ella porque sabía la mala fama que ella tenía. Así que pues pasaron cosas, se terminó enamorando de ella, ella se enamoró de él porque tenía una actitud al principio que la ignoraba y eso era nuevo para ella. Y pues bueno, pasaron las cosas y llegamos a un punto clave en la historia del en el que mata a su jefe, Mr. Burgués, porque pues este lo estaba provocando, lo estaba provocando en un bar y pues dijo No, no te atreves a dispararme porque tenía una pistola y lo terminó matando. Y pues obviamente tras este suceso a nuestro narrador lo empiezan a perseguir. Y Cara Zamba, como estaba enamorado a él, pues lo acompaña junto a su mayor amigo, su fiel amigo. Bueno, pues la historia se desarrolla en Guatemala, obviamente, en Petén Flores, en las selvas peteneras. Pues en esta aventura tenían objetivo de llegar a la frontera de México. ¿Para qué? Porque ahí ya no llega el gobierno de Guatemala. Ya no llega, ya no lo perseguirían, estarían libres prácticamente y podrían vivir su vida juntos. Pues por el último tramo, ellos cuando ya estaban a punto de cruzar la frontera de Petén, estaban así de cerca, pues realmente fueron encontrados por policías, por militares que los reconocieron al narrador al instante porque solo lo estaban persiguiendo, no estaban persiguiendo a Cara Zamba. Y pues ellos, como únicamente buscaban al narrador, o sea, solo lo buscaban arrestar, no le querían hacer daño realmente, solo lo buscaban arrestar y que cumpliera condena por matar a Mr. Burgués. Pues terminaron, no querían, lo terminaron sometiendo. Parecía que lo habían matado porque lo herieron, le pegaron bien feo. Y Cara Zamba pues perdió la razón de, por lo que le hicieron a su enamorado, pensaba que estaba muerto. Se paró sobre un carro, con una pistola, con una escopeta y pues como tenía, estaba armada, le dispararon en la cabeza y terminó muriendo. El narrador, pues al ver este suceso, se deja capturar, ya no le importa nada y pues realmente le da tristeza, lo había perdido todo y se fue a la cárcel. Y pues, y concluyendo de que Cara Zamba, pues sí le trajo solo desgracias. Sí, voy con mi comentario personal. Este es un libro muy bonito, me encanta. Vigilo Rodríguez Macal, son mis escritores favoritos de Guatemala. Por esta simple razón, él siempre que escribe obras relacionadas con Petén, es que es increíble porque te sientes hasta en el ambiente de las selvas. Todos los sucesos que pasan y no es la única obra que tiene. También tiene la mansión del pájaro serpiente y realmente se nota que le encantan las selvas de Petén. Él vivió mucho tiempo ahí, le encantaba pasar tiempo ahí y eso es una cosa muy bonita que te transmite el libro. Otra cosa que cabe recalcar en el libro es, bueno, hay dos cosas más que me gustaría recalcar. Es de que pues el hombre, el hombre, el factor del hombre es muy denominante. Se nota en una época con mucho machismo, cómo se trata a las mujeres es feo. Y que realmente, cara zamba, todo lo malo que pasó, pues solo fue por ser bonita realmente. O sea, obviamente no estaba maldita. Muchas coincidencias de que pasaron cosas malas. Y pues que la relacionaran eso y pues no, ella no tenía culpa de nada. Otra cosa es el gobierno que sufría Guatemala en esa época. La represión que había en el gobierno es algo pues muy feo. Se nota a la hora de que pues cuando llevaron a la cárcel a nuestro narrador, todo el mundo sabía que pues realmente estaba mal que lo llevaron a la cárcel, pero nadie quería decir nada porque también los iban a llevar a la cárcel. Y esto dice mucho de cómo era la sociedad guatemalteca, de ellos tratando de escapar porque pues el gobierno realmente en el momento era bastante malo, como pues suele ser aquí en Centroamérica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.